... ¿Puedo ir a la mañana? ... 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 Ahora que estamos haciendo el juego ¿Ese? ¿Y a qué no tenemos para qué jugar? ¿Quién sabe? Ahora que estamos jugando, ¿cuánto es pensado? Este es el primarín ¿Alto que vamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fue! Pero yo grabando, acusando Velo grabando, corriendo Y hasta que llegue ahí, vete acércate un chino Ahí está bien